hoy te presento a un gran talento que a su corta edad tiene una gran trayectoria artística se ha presentado los más importantes canales de televisión como en el programa de don francisco compartió el escenario con el señor vicente fernández y participó en la voz méxico sin más preámbulo con ustedes bien amigas y amigos nos encontramos el día de hoy con un joven muy profesional que lleva una gran trayectoria a pesar de su de su corta edad él es ponchito mejor y tu nombre completo es mi nombre completo es Juan Manuel Dueñas Sandoval ponchito a qué edad inicias tu carrera artística mira pues yo inicio a los cinco años con el motivo de que pues a mí me gustaban mucho las canciones de Vicente Fernández hasta la fecha es un gran ídolo para mí y pues mis abuelos notaron esa ese gusto que yo tenía por cantar más por él y pues era iba a ser su despedida aquí en su arena en Guadalajara su primera despedida y pues me llevaron y yo pues con todo el gusto fui yo tenía apenas cinco años iba con me acuerdo con un traje rentado de esos que rentas de disfraces y así si y hicieron todo lo posible para que yo pudiera subir a cantar una canción con él yo me acuerdo yo canté la misma tijera pero fue un show para que yo pudiera subirme cantar o sea con el gusto de estar ahí ya era a mí para mí todo pero que Dios me diera esa oportunidad de haber estado ahí cantando con la misma tijera la tiene cortada la misma tijera bueno que me subió así me dio a conocer mucho pero gracias a eso todo fue por por mis abuelos mi abuelo que más descansa este que pues es una admiración para mí es mi ejemplo a seguir como quien dice un padre para mí siempre lo será fue el que que vio ese gusto que yo tenía por cantar y desde ahí que pasó lo de Vicente Fernández dijo sabes que vamos a impulsarlo y fue que empecé a ir a clases de canto y así y ya con el tiempo llegué a conocer al y así es muy famoso y fueron los que me apoyaron demasiado en en esto de la música empezaron a dar en conocer no era mucho pero por algo se inicia mi nombre es ponchito sandoval tengo ocho años y soy de Guadalajara Jalisco vamos a nadar en que vamos a cantar al live vamos a ayudar a a este evento vamos a al teletón vamos a esto para mí era un gusto sabes hay muchas personas que dicen no pues es que si es algo cansado es algo difícil nada es nada es fácil tampoco pero si quieres tú vas a poder lograrlo y entonces pues a mí hubo muchos mucho tiempo que sí pues sí me estresaba porque decía sabes que yo quiero cantar yo quiero yo cantaba pero yo quiero darme a conocer más yo quiero que la gente sabes que conozca quién es ponchito sandoval y de poquito a poquito me fue dando a conocer hasta que yo me empecé a gracias a ellos me empezaron a dar la oportunidad en el canal 4 día a día claro que sí él es ponchito sandoval y nos va a interpretar el día de hoy gracias mamá verdad ponchito un fuerte aplauso fue donde empecé a iniciar ya con mi traje ya ya he hecho ya esos trajes pues me los aportaban mis abuelos mi abuelita mi malala pues ellos me apoyaban en eso y pues yo fue que dices que me gusta vamos haciendo me empecé a darme a conocer mucho en televisión no mucho pero pero era un grado que la gente te conocía y sabía quién eras y entonces pues a mí eso me gustaba y ya fue que me empezaron a llamar para vientos privados no pues muchísimas felicidades con chicas comentabas también que te habías que estaban invitando al programa de día a día día a día claro fue donde fueron las primeras participaciones que yo inicié la tele cuéntanos tu experiencia cómo fue que llegas a este a estos programas a estos programas yo inicié por el doctor que lucha que me ayudaban a sabes que ellos hicieron mucho también por mí de buscarme la forma de sabes que queremos crecer lo trae talento pues vamos a ayudarlo y fue donde empecé a hacer conciertos no conciertos pero se salía en la tele y para mí era empezamos desde abajo en radios también en radio estuviste en entrevistas que para mí me gustaba mucho eso de pronto ya sabes que me dijeron sabes que va a salir en la tele te acuerdas de algunas radios donde hayas estado el nombre radio gallito mucho nombre no me acuerdo pero fueron de las que más estuve y más me ayudaron a crecer y entonces pues ya me dijeron qué pasa es que vamos a ir a la tele pero yo tampoco no sabía cómo ni cómo se grababa la tele y así yo sí vi a la tele y decía sabes que pues va a estar chido grabar la tele fui y me hicieron una entrevista canté canté con mariachi no recuerdo qué canción canté pero ahí en mi página de youtube están vídeos de hay vídeos de cuando yo iba día a día a día y después fue que me invitó a mucha noche ya noche a noche pues ya nada ya era pues un programa de televisión grande pues era donde cantábamos como leer y todos que me hacían entrevistas muy bien la verdad donde me empecé a dar a conocer ya bien donde donde yo inicié muchísimas felicidades tienes un gran talento tienes una un timbre de voz muy especial y te agradecemos por darnos esta entrevista platicanos también del de la gira que tienes ya en puerta que nos acabas de comentar claro que sí pues el día 30 de abril tenemos preparado ir a atlanta ya que atlanta atlanta ya que un grupo pues de religiosos católicos mi mitad yo soy muy católico y pues siempre me ha gustado cantar para la iglesia por la virgen yo yo he ido a cantar la virgen de zapopan y para su gusto son bendiciones para mí muy grandes también primero pues empezó desde la voz que me di a conocer la voz que yo la verdad nunca creí que fuera llegar muy lejos de la voz pero había esperanza pues era lo que no se perdió nunca fue que llegué yo a la voz sabes que se volvieron los tres estábamos súper contento porque no sabía la verdad ni qué hacer yo dije sabes que si no se volvieron y pues no no te pongas este ni nada pues yo al ver que se volvieron los tres fue una emoción para mí después de eso que se empezaron a dar las batallas se llamaban si las pasé y ya es mi final ahí fue donde nos quedamos algunos quedamos no se acaba por un chico sandoval gracias a eso hubo un video con steven sandoval con la canción como tu sangre en mi cuerpo no sé la hayas escuchado alguna vez sí y pues sería conocer ese video mucho donde me invitaron al programa de don francisco no sé si ha escuchado hablar de él claro de que sí también estuviste ahí en miami nos fuimos para allá y es para mí a uno sabes ahora era la primera vez que yo visitaba estado de los estados unidos gracias a ese programa y pues de ahí fue donde sabes que él es ponchito sandoval yo soy ponchito sandoval y lo digo con todo ese orgullo no no ha alcanzado lo que yo quisiera obtener pero sé que vamos en el camino y sé que no nos hemos echado para atrás al contrario vamos a seguir nos hemos estado apagando poquito ya con este tema de pues que la pandemia que se cancelaron muchos eventos con eso fue sí fue algo que pegó muy duro pues pero gracias a dios todavía la gente me recuerda y sabes que el concito sandoval gracias a eso me hablaron atlanta sabes que eso se iba a ser el otro año pero con problemas de la pandemia y así no no se puede hacer pero gracias a dios este año el 30 de abril vamos a estar por allá cantando con mucho orgullo pues a todo ese grupo de religiosos un mexicano yendo para allá a cantar es es para mí un gran orgullo pues de que estoy viviendo que todo lo que mis sabores me han me han dado estando frutos pues nos podrías dar tus redes sociales por favor para seguirte después encontrar como conchito sandoval tanto en facebook instagram y youtube y puedes ver todo mi contenido youtube tengo entrevistas vídeos todo lo que tú quieres saber de mí en instagram fotos también pues es un gusto y un orgullo para una forma personal y para zapotlanejo contar con una persona como tú lo eres un joven que tiene una gran trayectoria artística con muchos talentos es un orgullo felicidades gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte de conocerte de darte a conocer en nuestro pueblo y fuera de él tenemos un gran personaje un gran artista quien soportanejo quieres tu conchito una persona muy humilde muy accesible y que te gusta apoyar a la gente de tu pueblo y claro me gusta apoyar a todos no hay otra forma voluntad que ayudar a las personas y si es para ayudar aquí vamos a estar siempre y mientras dios nos dé vida y licencia de estar aquí vamos a estar ayudando a todos también hay un evento muy importante donde creo que vas a participar apoyando con el himno cantando el himno nacional nacional en el evento te cuejes zapotlanejo te cuejes 2022 sí 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 vamos a ir con mucho gusto ya que es una oportunidad muy grande y claro vamos a estar apoyando aquí a zapotlanejo y cantando el himno nacional con mucha devoción tienes el horario donde se va a llevar a cabo el evento tenía entendido que era como las 8 15 ramón a las 8 15 para que la gente vaya y nos vea te vea para que te conozca claro que nos vaya a ver y que vaya a ver un poquito de lo que se hace allí ponchito aparte del himno nacional y vas a interpretar alguna u otra canción una o dos canciones para el público con mucho gusto sí para que la gente se la pase un rato a gusto y conozca más que nada quién es ponchito sandoval y para que vayan vayan y nos visiten porque vamos a estar ahí con mucho gusto apoyando a todos ponchito cómo fue el contacto con ramón para que hubiera esa relación para invitarte a cantar el himno nacional en este evento deportivo tan importante pues mira primero empezó todo por los tacos muy buenos los tacos la verdad mi abuelo pues me dijo sabes que hay un lugar donde ven tacos muy buenos de chuleta y yo dieron todos los abogos yo vengo con él venía pues y fuimos y ya me dijo sabes que aquí es ya fue donde mi abuelo le empezó a platicar de mí a ramón y fue donde ramón le dijo sabes que si nos puedes apoyar con esto y pues yo agradecido de la vida sabes ya fue donde mi abuelo le entregó una memoria también tenemos las memorias de nuestro material ya fue donde ramón nos empezó a escuchar ramón nos empezó a contactar y pues aquí estamos y con mucho gusto vamos a ir a cantar ese himno nacional y para lo que ocupen claro vamos a estar cantando unas dos tres canciones más para que la gente vea y conozca quién es Pochito Sandoval bien Pochito para que la gente esté enterada de qué día va a ser el evento sería el 2 de abril a las 8.15 a las 8.15 de la noche en la unidad deportiva de Lomas de Huizquilco verdad ahí los vamos a esperar con mucho gusto que esperemos que vaya mucha gente para estar apoyando a todos y para que se pasen un rato gusto y me escuchen cantar y ahí vamos a estar y bien amigas y amigos seguidores de las redes digitales de la página La Trompuda de Sopotlaneco y del canal de YouTube ahí los esperamos no falten ahí va a estar Pochito interpretando el himno nacional y algunas otras canciones de sus álbumes háblanos de tus álbumes, de los discos que tienes gracias a Dios ya son cuatro este es el más reciente este ¿cómo se titula Pochito? este se titula Sangre de Indio ¿sangre de Indio? ¿por qué Sangre de Indio? esta canción a mi abuelo Paz es cancerado su cancer decía que era hecha para él claro mi abuelo fue una persona muy humilde muy pero muy humilde y yo lo llevo de ejemplo de seguir gracias a que él nació muy humilde muy muy pobre pero él no murió pobre todo lo que hizo aquí se ve reflejado se ve reflejado en nosotros que él sí lo pensó en sus hijos gracias a Dios pensó en sus nietos en sus hermanas en sus papás y es algo que yo veo muy reflejado y me gustaría pues tomar esas cosas en todo porque para mí todo lo que él hacía era muy bueno él pensaba muy bien y pues es es un ejemplo para mí para seguir y gracias a él es este disco gracias a él son los otros tres discos que tengo es el más reciente te podría decir que son de los mejores porque ya tenemos canciones más variadas porque el segundo disco no lo tengo aquí en la mano pero fueron puras canciones inéditas mías claro muy bonitas inéditas perdón que te interrumpa inéditas quiere decir que tú las compusiste las compuso mi profesor Moisés Vallarta para mí para especiales sí claro un saludo para Moisés Vallarta que él también ha sido parte fundamental para esto de la carrera de la cantada y este ya viene más variado ya conforme a mi edad ya con canciones nuevas pues como la voz no fue para mí de grupo firme pero mariachi o sea eso es es algo muy nuevo también como sangre de indio no sé si la he escuchado esa canción nunca se ha escuchado mariachi y gracias a esto se va a escuchar mariachi ah pues excelente muchísimas felicidades Conchito gracias vuelvo a reiterar gracias por darnos la entrevista vamos a estar atentos a tus redes sociales para estar al pendiente de tus presentaciones felicidades por esta gran trayectoria y pues también vine a agradecer a tu abuelito a tu familia gracias que infundieron en ti mucho eres una gran persona gracias tienes una gran facilidad para expresarte un gran talento en zapotlanejo lo reconocemos muchísimas felicidades y muchas gracias gracias necesitamos para lo que necesiten y pues muchas gracias por por darme esta entrevista y aquí estamos para lo que ocupen gracias gracias Ponchito muchísima suerte enhorabuena muchas gracias 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 ¡Gracias!